¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están? Señores, lo que está pasando con Overwatch 2 en Steam es increíble. Tuve que entrar para ver si era cierto lo que está pasando con este juego. Y es que recordemos que prácticamente hace una semana se incorporó Overwatch 2 en Steam como parte de la estrategia de Activision, de traer sus juegos ahora a la plataforma de Steam. Pero yo creo que no contaban con que las reseñas transparentes que se pueden hacer en Steam cuando un juego no te gusta. Pues señores, se hicieron presentes, pero se hicieron presentes a un nivel que no te lo podrías imaginar. Bueno, prácticamente señores, si nosotros buscamos Overwatch 2 en Steam vamos a ver que de 108,332 reseñas, solo el 9% son positivas. Esto significa, señores, que a una semana de haber traído Overwatch 2 a Steam tiene más de 98,500 reseñas negativas. Es que esto es increíble, pero es que las quejas, señores, son prácticamente las mismas. Prácticamente Overwatch 2 fue un lanzamiento innecesario al ser igual que Overwatch. Este juego tuvo numerosos cambios a la hora de su jugabilidad y no para bien, desde alterar el número de jugadores hasta personajes que están totalmente desequilibrados. Desde personajes tanques que no parecen tanques ante unos DPS que ahora dependen de un apoyo si quieren intentar matar algo dentro de este juego. Si a esto le sumas que se quejan de que el juego está lleno de cuentas Smurf y Cheaters, pues la cosa se complica bastante. También se critica el chat que no es libre, donde prácticamente cualquier palabra está censurada para no dañar a las personas con piel fina. Si nos dejamos de los comentarios graciosos y nos centramos en críticas constructivas, es evidente que el juego está completamente roto. Y bueno chicos, los comentarios son una delicia y un sinfín de creatividad, pero bueno, la verdad es que dime qué opinas. Yo nunca me hubiera imaginado que realmente Overwatch 2 hubiera generado este nivel de fracaso, de no aceptación por parte de la comunidad gamer. Pero bueno, a esto también te expones cuando traes un juego al sistema de evaluación de Steam. Y bueno, prácticamente lo que vemos chicos, es que nadie quiere saber nada de Overwatch 2 en Steam. Si te ha gustado el video, ya sabes, like y compartir. Y si te pudieras suscribir, estaría genial. Nos vemos chicos, hasta el siguiente video.